Hoy crearemos una página nueva con productos de nuestra web, pero no serán productos cualquiera. Los productos que agregaremos a esa nueva página serán los más recientes, es decir, los últimos productos que hayas subido a tu tienda online. Y lo haremos de la siguiente forma. Entraremos a WordPress, crearemos una nueva página, le agregamos un shortcode de WooCommerce y listo. ¿Te suena complicado? Para nada. Sigue este tutorial y créalo en unos minutos. Entonces, algo importante antes de continuar es que no necesariamente tienes que crear una nueva página. Lo puedes hacer en una sección de una página que ya tengas creada. Y esto también te mostraré cómo hacerlo. Ahora sí, continuemos. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en WordPress. Y para eso, me imagino que ya sabes cómo se hace, que tienes que poner después de tu dominio una diagonal WPG.Admin. Y te va a salir esto, vas a poner tu contraseña y vamos a acceder a nuestro escritorio de WordPress. Una vez dentro de nuestro escritorio de WordPress, vamos a crear una nueva página. Así que nos vamos a ir aquí a Páginas y podemos crearla de dos formas. Poniendo el cursor encima y dando clic aquí en donde dice Añadir Nueva. O bien, dando clic en donde dice Páginas. Y nos vamos a este botoncito que dice Añadir Nueva. Y ahora lo que tenemos que poner aquí es el nombre de nuestra nueva página. Yo para este ejemplo voy a ponerle Nuevos Productos. Y voy a darle clic en Publicar. Y otra vez en Publicar. Ahora me voy a ir a este botón que dice Editar con Elementor. Y voy a dar clic. Una vez que ya tengo mi página lista para empezar a editarla, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una nueva sección aquí en el más. Y ahora lo que voy a hacer es irme para acá, a estos nueve puntitos en donde están los widgets. Voy a bajar. Y aquí dentro de los widgets de general, voy a buscar este que dice Shortcode. Lo voy a seleccionar, voy a arrastrarlo y voy a soltarlo por aquí. Y ahora sí, de este lado yo ya puedo poner el Shortcode para que aparezcan solamente los últimos productos que yo he subido a mi página web. Así que para que eso suceda, aquí vamos a escribir el siguiente código. Como podemos ver, ahora sí, aquí me aparecen ya los cuatro productos o los cuatro últimos productos que yo he subido a mi página web. Todo esto se hizo con este pequeño codiguito que te voy a dejar en la descripción para que solamente lo copies y lo pegues aquí en este campo. Ahora, vamos a ver cómo editas esta parte. Si tú quisieras, por ejemplo, que te aparezcan en lugar de cuatro productos, te aparezcan seis productos, pues bueno, vas a irte por acá de este lado. Y en donde dice Products Limit, vemos que hay un cuatro, vas a ponerle ocho en dado caso que quieras que aparezcan ocho productos. Como vemos aquí, ya tenemos dos, cuatro, seis, siete y me falta algún otro producto, pero eso es porque no tengo tantos productos en mi página web ahorita para que agarre los ocho productos. Si, por ejemplo, yo pongo nada más cinco productos, pues me va a dejar solamente los cinco últimos productos que yo haya subido a mi página web. Como puedes ver, es una forma muy, muy fácil para poner tus últimos productos en una sección de tu página web o en una nueva página. En este caso lo hicimos con una nueva página. Ahora te voy a mostrar cómo puedes hacerlo en una página ya existente. Así que voy a darle clic aquí en actualizar. Me voy a regresar al escritorio de WordPress. Me voy por acá a la W. Me voy a páginas. Y por ejemplo, si yo quiero que mis productos aparezcan en esta página, en la de nosotros, voy a darle clic en ver. Miren, en esta página. Supongamos que yo quiero que los productos aparezcan aquí abajito. Pues bueno, voy a darle clic aquí en donde dice editar con Elementor. Ahora que ya puedo editar esta página, voy a agregarle por aquí abajito un título, un encabezado. Así que lo voy a poner aquí. Y voy a poner nuevos productos o productos recientes. Productos recientes. Me voy aquí a los widgets. Y si no quiero buscar por acá, pues aquí simplemente pongo shortcode. Y aquí ya me aparece. Lo selecciono, lo arrastro y lo suelto por aquí abajito. Y de este lado simplemente pego el código que te dejé en la descripción. Y listo. Ya vamos a tener aquí los nuevos productos. Ahora simplemente hay que darle clic en actualizar. Y listo. Si quieres que te muestre otro tipo de shortcodes, déjamelo en los comentarios. Y espero que te haya ayudado este video súper cortito, pero con una información bien, bien específica que te puede ayudar al momento de estar editando tu tienda online. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengas, déjalo en los comentarios y con gusto te ayudo. Muchas gracias. Bye. Chau. Chau.